Dos caminos son nada más Mira viajero por donde vas Uno es ancho y el otro muy angosto Se descubre al andar Uno lleva a la vida Otro a la perdición Donde quieras llegar viajero Tuya es la decisión Espacioso es el camino Que abre el mundo a la maldad Mucha gente lo transita Ignorando su final Pero Dios trazó un camino Con nombre y dirección Se dirige hacia el cielo Con Jesús mi salvador Hay caminos que parecen derechos Pero su fin es camino de muerte Es momento que pienses viajero Caminar la senda mejor Jesucristo camino de luz Señalado con letras de amor Del por qué insisto viajero Soy testigo que es el mejor Espacioso es el camino Que abre el mundo a la maldad Mucha gente lo transita Mucha gente lo transita Ignorando su final Pero Dios trazó un camino Con nombre y dirección Se dirige hacia el cielo Con Jesús mi salvador ¡Vehrá! 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 Transcripción